Bueno, Pablo, estabas con mucha confianza, ¿no?, antes del partido, durante toda la semana. Sí, sí, la verdad que confiaba mucho a mis compañeros. Muchos del equipo sabíamos que veníamos muy positivos, con mucha confianza después de empatar la serie. Y la verdad que el equipo en todo momento no se desesperó, no se salió de la línea. Siempre jugando un plan básquet, con mucha actitud, mucha gana. Y bueno, yo creo que el temple, en un momento crucial del juego, empezó hoy mucho. Sabíamos que teníamos jugadores de experiencia, de jerarquía, que podíamos, que no íbamos a ser fuertes en momentos difíciles. ¿Es errado decir que lo que pasó en el segundo partido al final los unió más? Sin duda, sin duda que después del segundo partido el equipo se quedó, aparte de dolido por la derrota, se quedó con mucha bronca, con la sangre en el ojo. Sabíamos que no estábamos muertos, que teníamos dos partidos en casa, donde nos pasamos muy fuertes. Y que si volábamos la serie, el quinto jugador es para cualquiera. Se lo iba a llevar el que mejor mentalmente estuviera preparado. Yo creo que el equipo después de los dos partidos en casa levantó mucho el nivel y con mucho temple pudo ganar. Paolo, llegan a estas semifinales con Gibril un poco, digamos, presionado, pero no sé cuánto puede valer eso ahora. No, ahora nosotros sabemos que Gibril está haciendo un gran esfuerzo, que le está poniendo muchas ganas. Él está lesionado, pero aún así quiere estar con el equipo. Eso es muy positivo. Pero nosotros tenemos un plantel largo, con muchos jugadores que pueden reemplazarlo. Por ende, no tenemos que pensar en él, sino que ojalá y se recupere lo más rápido posible, porque es un jugador clave, ¿no? Pero nada, nosotros no podemos seguir pensando en nosotros, que tenemos un gran equipo. ¿Obras tiene que estar muy preocupado? No lo sé, eso tiene que preguntárselo a ellos. Nosotros estamos bien, confiando en nosotros mismos, sabiendo que cuando queremos podemos hacer grandes cosas. Paolo, ¿se termina acomodando la temporada un poco hoy? Bueno, sí, la verdad que si perdíamos a lo mejor era por ahí un fracaso, ¿no? Porque el equipo se había formado para estar en semifinales, para pelear el título. Hoy por hoy estamos vivos y tenemos chances, así que se va acomodando, la política se va acomodando. ¿Están para campeones también o es mucho pensar? No, no, sin duda que estamos. Hoy por hoy estamos los cuatro mejores equipos de la liga. Muy parejo va a ser, por ende, hay que cometa menos errores y se va a ganar la liga.